¡Suscríbete al canal! 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 En el cigarros, no hagas nada más lo que no hay que hallar. ¡Paquito Hernano se clava! ¡Y el piche grito lo mata! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hay veces que no tengo ganas de verte Y hay veces que yo quiero olvidarte Hay veces que no quiero olvidarte Y olvidarte de esa imagen tu vida Si no está tan duro Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya no vuelvas Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarte de esa imagen tu vida 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 Y olvidarte de esa imagen tu vida